Aunque pasó mucho tiempo El mayo se haya contento Porque ha regresado el niño Otra vez a sus terrenos Le gustó, se oye entronar Ráfagas de rey de cuernos Vicente ya está de vuelta Que se active la plebada Su equipo ya estaba listo Hace tiempo lo esperaban El jefe ya regresó Trae las pilas bien cargadas Saludos pa' mis hermanos El será y mallito gordo Un abrazo para el flaco Sabe que vamos con todo Ya no estés triste mi viejo Ya regresó tu retoño Oye chile plebe Vámonos pa' el rancho plebe Y arriba la sierra Se ve mucho movimiento En calles de Culiacán Equipo de gente armada De negro y de camufla De negro y de camufla Es gente del M grande Que anda que anda limpiando Que anda limpiando el lugar Saludos pa' mis hermanos El será y mallito gordo Un abrazo para el flaco Sabe que vamos con todo Ya no estés triste mi viejo Ya regresó tu retoño Ya regresó tu retoño